No, 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 es Carti, es Carti, es Carti. De nuevo, Cañi ha lanzado música por sorpresa en un lunes, ya me dirás tú quién lanza música en un lunes, pero bueno, es Cañi, puede hacer lo que le dé la gana. Antes de empezar, quiero mandarles un fuerte abrazo y saludo a los ya seis miembros del canal Arthur Crown, Braxd, Luis, Samuel y en especial a Juan David Jurado Martínez y Alex HD, que ya cumplen un mes como miembros del canal, un mes como Certified Smooth Enjoyers. Y esta vez tenemos Donda Deluxe, que más allá de seis nuevas canciones, también añade muchos cambios a lo que ya era de por sí uno de los álbumes más especiales del año. Así que vamos a repasarlos todos, vamos allá. El proyecto empieza con Donda Chant, ya sabéis, Donda, 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 Donda. Y aquí viene el primer cambio, y es que la segunda canción, en vez de ser Jail, es Hurricane. A partir de aquí, la tracklist ha sufrido un cambio de posición muy grande respecto al original, que podéis ver vosotros mismos. Pasamos a Moon con aquella celestial actuación de Don Toliver y Kid Cudi, que no ha sufrido ningún cambio. Y en la siguiente tenemos una de las canciones más esperadas, se trata de The Life of the Party, con Andre 3000. Hace no demasiado Drake filtró esta canción. Fue por el beef que tienen ambos artistas, aunque sinceramente nadie entendió este movimiento por parte de Drake, porque de forma no irónica se puede decir que este es el mejor lanzamiento de la carrera de Drake. Realmente escuchando esto te paras a pensar, y Andre 3000, por favor, bro, saca un álbum en solitario, no puede costar tanto. Off the Grid, siendo una fan favorite, no ha sufrido ningún cambio. Mucha gente pedía aquel verso OG de Carti, pero al final nada de nada. En Jail nada, en Praise God nada. En Come to Life se ha añadido a nuestro padre, nuestro creador, el creador, Tyler the Creator. Sin embargo, se han añadido unas vocales muy, muy sutiles, hasta el punto de que si te dicen que son vocales de tu tío Santiago, te lo crees. En Believe What I Say nada, en No Child Left Behind nada, pero gracias a Bory por existir. Después tenemos Up From The Ashes, que es una canción nueva que he disfrutado mucho, que tiene un tono muy low key, muy calmado, muy tranquilo, pero a la vez muy reconfortante. En Remote Control parte 2, que llega antes que la 1, se añade a Kid Cudi y se alarga el verso final del Globgolab, Golab, que es exactamente lo que necesitábamos. Muchas gracias Kanye West. En Lord I Need You nada, en 24 nada, en Junior nada, y nos encontramos con Never Abandon Your Family, que es una canción nueva. Y he leído que se ha incluido la versión que viene en el Stem Player. Ya sabéis, ese juguetito que vendía Kanye West para mezclar las canciones a tu gusto. Yo personalmente no lo tengo, pero si tú lo tienes, me alegro mucho por ti. Si me pasas tu ubicación y la hora en la que no haya nadie en casa, podemos ir a jugarlo juntos tranquilamente, sin problema. Jesus Lord parte 2 dura 30 segundos más, no sé exactamente por qué, son 12 minutos de canción, buena suerte encontrando el cambio. En Heaven and Hell nada, en Remote Control 1 no hay cambios a simple vista. En Tell the Vision ahora dice Thank God That I Made It, con tal de censurar menos la canción. Sigue siendo un momento inexplicable en el álbum, sigue siendo la peor canción del proyecto, si es que se le puede considerar canción. No entiendo cómo Kanye sigue incluyéndola, no sé, le debe hacer mucha ilusión al hombre o algo, no sé. En Jonah nada, en Pure Souls nada, aunque muchos fans pedían no sé qué cambio. En OK OK nada, en New Again nada, en Jesus Lord nada. En OK OK parte 2 se ha eliminado Arruga, nuestros pensamientos están contigo hermano. En Junior parte 2 nada, en Jail parte 2 nada. Y para acabar, en Keep My Spirit Alive parte 2 se ha vuelto a añadir a Casey. ¿Y por qué digo se ha vuelto a añadir? Pues porque en la canción original sí que aparecía. Después Kanye lanzó una versión alternativa del proyecto en la que él mismo cantaba la parte de Casey. Y a ver, no tengo ningún problema con Kanye cantando, pero la voz de Casey es demasiado bonita para haberla eliminado. Así que me alegro por esta decisión. Por último, creo que es importante decir que aunque hicieran las paces, Kanye no ha incluido el verso de Souljo Boy. Madre de Dios, qué tan malo debe ser ese verso para que no lo haya metido. Y por lo que sea, pues tampoco hay un verso de Drizzy Drake. Y tengo que aclarar que en la mayoría de canciones ha habido cambios. Yo os he ido diciendo en esta nada, en la otra nada y es mentira. Todo el vídeo ha sido una mentira, no haber. Hay muchas canciones que han sufrido un ligero cambio en la mezcla que apenas se nota. Y la mayoría han sufrido una mejora en cuanto a la censura de las palabrotas, de las groserías. Así que nada gente, espero que os haya parecido un vídeo útil e informativo. Creo que no me he dejado nada. Si tenéis algún cambio más que haya sido importante y me lo haya dejado, no dudéis en comentarlo. También dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre los cambios que ha hecho Kanye. A mí personalmente me parece todo un lío y súper poco conveniente. Ya tenemos hasta tres versiones de Donda. Es un cachondeo. Pero es que es el God Kanye. No se le puede criticar. Como siempre, deja tu like que me ayuda muchísimo. Hace que el vídeo llegue a más gente y esta genial comunidad que estamos creando siga creciendo más y más aún. Ya somos 1.800, pero ya sabes que el objetivo es llegar a 2.000 suscriptores antes de final de año. Tan solo quedan dos meses. Es complicado, pero todos juntos lo podemos lograr. Así que nada gente, nos vemos en la próxima. Un saludo. Un saludo.